Número 10 La cámara de un bar captó el momento que una silla que estaba sobre una mesa cae al suelo repentinamente. El hecho fue captado en un horario que no se encontraba nadie en ese momento. Número 9 Un hombre que se encontraba sentado observando la computadora vivió un momento de miedo cuando un objeto que estaba detrás de él cae al suelo repentinamente. El hombre se percata de esto y por algunos segundos intenta no prestarle atención hasta que sale escapando de ahí. Número 10 Número 10 Este fenómeno fue captado en los pasillos de un hospital cuando captan el momento que una carreta con objetos se mueve repentinamente. Al frente habían dos enfermeras que observan el fenómeno. El hombre se percata de esto y por algunos segundos intenta no prestarle atención hasta que sale escapando de ahí. El hombre se percata de esto y por algunos segundos intenta no prestarle atención hasta que sale escapando de ahí. El hombre se percata de esto y por algunos segundos intenta no prestarle atención hasta que sale escapando de ahí. El dueño del video original asegura que era una figura fantasmal. ¿Tú qué opinas? El dueño del video original escapando de ahí. Número 6 Sobre un parqueo una miserosa figura fantasmal es captada. En las imágenes también se puede ver un guardia de seguridad que está sentado y la figura aparece detrás de él. El dueño del video original escapando de ahí. Número 5 En una calle en el campo, la cámara captó una miserosa figura oscura que aparece caminando, pero repentinamente se eleva por los aires. ¿Qué crees que puede ser esto? ¿Un simple pájaro o algo desconocido? Bien, hay algún día en esa gente en espera. Por slaño de ahí, ajustte siya en mi labor, hay un arroba más arroba de eso. Ayan nalo. Bien, bueno, bueno, bueno. Número 4. Dentro de una casa, un hombre que aseguraba suceden fenómenos paranormales decidió colocar una cámara de seguridad y ésta captó los momentos que varios objetos se mueven y caen al suelo repentinamente. Número 4 Número 3. En una tienda para perros en Inglaterra, la cámara captó los fenómenos paranormales que ocurren. La dueña de la tienda cree que sería un fantasma enfadado tirando las cosas al suelo. La dueña de la tienda cree que sería un fantasma enfadado tirando las cosas al suelo. Número 2. Afuera de una casa, la cámara captó el extraño momento que una misteriosa presencia aparece dando saltos. En la zona donde aparece la figura, también podemos ver cómo las luces de un poste de luz comienzan a fallar. Número 3. En la zona donde aparece la figura, también podemos ver cómo las luces de un poste de luz. Número 3. En la zona donde aparece la figura, también podemos ver cómo las luces de un poste de luz. Número 3. En la zona donde aparece la figura, también podemos ver cómo las luces de un poste de luz. Número 4. En el depósito de un establecimiento, la cámara captó el extraño momento que unas lavadoras comienzan a moverse repentinamente cuando no estaban siendo utilizadas. El suceso fue seguido por un guardia de seguridad que lo observa desde el monitor de la cámara. Número 4. En el depósito de un poste de luz. Número 4. En el depósito de luz. No, el depósito de luz está moviendo ahora. No way. Número 4. En el depósito de luz. Número 4. En el depósito de luz. Número 4. En el depósito de luz. El depósito de luz. En el depósito de luz. ¿Qué es eso? No, no, no. Gracias por ver el video